Buenas a todos. Este video es para lo que tiene un problema, que pierde agua el váter. Quiere decir que el depósito de dentro pierde. A ver, si nos acercamos, se ve que aquí tiene un chorro. ¿Ves? Que este chorro es siempre, siempre. Y parece que no es mucho, pero en una hora, en 24 horas, en un mes. Aquí se gasta un montón de agua y son unos gastos que no vale la pena pagarlo si es posible arreglarlo. Entonces, vamos a desmontarlo. Esto lo empujamos un poquito más parida. Y aquí de atrás, él tiene unas bollas, estas, que esto tenemos que empujarlo. Esto sale fácil. Ok. Después, hay unos tornillos que son de plásticos. plásticos. Lo ponemos aquí. Esto sale muy fácil. Muy importante sacar los tornillos. Entonces, esto es este. Vale. Ahora, esto le damos media vuelta. Sí. Vean estos, media vueltita. Esto también. Y muy importante. Ver que aquí tiene un gancho, como fuera un 20. este. Lo voy a enseñar un poquito más cerca. Me refería a esto. Pues, arriba, tenemos que empujarlo bien y sacarlo. Porque desde aquí de abajo no lo podemos sacar. Es un especial inventado para que nos salga. Pues, vamos a intentarlo. Mira, eh. De estos dos dientes, empujarlo y después de este, pues, de este, ahora un poquito para ti, y sacarlo desde aquí. Vale. Le encontramos el juego. Vale, ya lo tengo. Veis que ahí tiene unos dientes que hay que sacarlo. Esto. Tiene esta mano aquí, la aprietas y él sale. Ahí está el diente. Sacarla, ¿no? Y la pieza, la colgamos A ver, aquí dentro tengo llave de paso, que lo vamos a cerrar, así, y ahora con tranquilidad desmontamos toda la pesa que lo tenemos dentro, sí, aquí tiene dos tornillos, sacamos los dos tornillos este, y luego una por una, hasta que sacamos esta pieza, ¿vale? Esta pieza, vamos a grabarlo así, a ver cómo está, hasta el fondo, vamos, ya hemos dicho que aquí tiene un diente donde aguanta, a ver, este diente aguanta el tubito este, la manguera esta, un poquito, y aquí teníamos otro soporte, ¿vale? Sacarle este tornillo, sale todo, ¿vale? Ahora desmontamos, ya aquí, tenemos que desmontarlo con una llave, o un poquito más de puesta, ¿eh? Porque este no se aprieta, en teoría, muy fuerte, aquí tiene una goma dentro, ah, sí, pues ya, ya lo tenemos, y ahora, sacamos, bueno, se ve que no tiene mucha cal, pero la la pérdida sí que es, y el problema no es de este, el problema es del otro, pero hasta que no lo desmontó uno, no sale el otro, ¿sabes? Entonces, voy a buscar un tornillo, un destornillador, y voy a sacar estos dos tornillos. Aquí tenemos los tornillos sueltos, es esta pieza, y si no sacamos este pieza, lo podemos ingerir para adelante, guardamos muy importante los tornillos, y seguimos. Bueno, aquí, esta pieza, vamos a grabarlo un poquito dentro como va esta. Esta pieza, si la metemos en mano así, es media vuelta, que le das una media vueltita, vamos, vamos, y ya lo tengo. Y ahí tiene una goma, metida, ahí, ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema es este, la gomita esta, ¿eh? Esta gomita pierde agua. Entonces, en teoría, teníamos que cambiar solo la goma esta. Si no encontramos esta goma, pues tenemos que cambiar toda la pieza. Para que nos salga más económico, tenemos que desmontar este, llevarnos las gomas, y vamos a cualquier ferretería, y lo encontraremos. Así que vamos a desmontarlo. Para desmontarlo, se ve que aquí tiene unos dentes, ¿sí? Tanto en un lado como en otro. Esto es de un poquito de vuelta, le damos un poquito de vuelta, que es un poquito, a ver, por el caos, ¿eh? Mira, ha hecho crack, ¿eh? ¿Cómo ha ido esto? Y ahora, poquito a poco, lo sacamos. Así. Y ya lo tenemos desmontado. Pues estamos hablando de esta pesa, de esta, de esta, de esta goma, ¿eh? Que esta goma, tenemos que un poquito lo tirar para ti, y ya sale. O si no, esto, con un destornillador, lo sacaremos. A ver, lo vamos a intentarlo así a mano, pero es muy importante que no se rompa. Voy a buscar un destornillador. Y ahí estamos. Pues le metimos el destornillador aquí, le damos un poquito de vuelta, ¿eh? Y la pesita, en esta, ya lo tenemos fuera, ¿eh? Mira, el que nos da problema es este goma. Pero nos llevamos todo a la ferretería, a ver si encontramos algo. Vamos. Uh, y ahí estamos, ¿eh? Acabo de venir ahora la ferretería. Pues mira, esto, es la antigua, ¿eh? Y esto, es la nueva. ¿Qué te crees? ¿Cuánto vale esto? Un euro diez. Pues por un euro diez, estoy pagando la factura de agua cada mes, un montón. No lo digo que te vas a asustar, pero esto es lo que hay. Nada. Vamos con nuestro, con nuestras cosas, para adelante. Pues como lo habíamos desmontado, lo mismo lo montamos, ¿sí? Aquí. Voy a bajar un poquito. Aquí viene la goma, lo que hemos dicho. Lo estiramos un poquito, ¿eh? ¿Ve cómo viene? Muy bien. Y claro, tenemos que poner la pesa esta. Muy cuidado, que esto es muy sensible, se puede romper, ¿eh? Hay que ponerlo primero en un lado, y luego seguir con ella, seguir, 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 hasta que se escucha claro. A ver. Ahora. Ya lo tenemos. Es que ha sido diez minutos para desmontarlo, pero por diez minutos, a veces, pagas el agua. Tanto que ya no te da ganas más. Jejeje. De nada. Ya lo tenemos, ¿eh? A ver. En este. Así tiene que funcionar. Vale. Ahora vamos a montarlo, y a ver cómo nos queda, ¿no? Lo ponemos, lo ponemos sacado. Aquí sí que hay un agujerito, y hay que empujarlo, y ha entrado. Centrarlo bien. Tiene que ser centrado. Que estas dos tienen que ser, vamos a acercarnos un poquito, ¿eh? Que esto tiene que ser bien recto, para que ya entran los dientes, este que lo hemos sacado, ¿sí? Vamos. Seguimos. Como ya hemos hecho, primero ya hemos desmontado esto. Bueno, el primero no, el último, ¿no? Entonces esto tiene que venir así como estaba. Aquí tenemos el torneito. Es que esto son cosas que pasa siempre en la casa. Y para llamar a un técnico, y para que, hasta que viene, tienes que llevarte un día libre del trabajo, y no sé qué, no sé cuánto, pues, hable más, hacerlo tú. Pero claro, si no tienes la idea de cómo hacerlo, es mejor consultarte por YouTube, o en otras páginas. Y yo prefiero, como lo he hecho, prefiero compartir mi trabajo con todos nosotros, para que... Para que lo hacéis también, con vuestras manos. Vale, pues nada, esto, hemos dicho que lo vamos a apretarlo aquí, a mano, porque es muy importante esto. Bueno, la rosca, la rosca, es de... de plástico. Y si tú lo apretas mucho, con una llave, te puedes partir la rosca. Entonces, como digo, que con pendulado. Aquí, lo ponemos en el mismo dente, apretamos bien. Bueno, no creo que se vea mucho, pero ahora os voy a enseñar, ¿sí? Mira, como ya hemos dicho, que van este dente, y aquí el manguito tiene un suporte suyo. Es que ha sido fácil, ahora no queda nada más que montar los dientes este y ya está. Ya ya hemos montado todo como estaba. Y ahora ponemos la tapa y vamos a probarlo. Ya lo teníamos montado, a ver ahora cómo será. En teoría, en teoría, para verlo, si gota o no gota, chorchera o no chorchera, llevamos un trozo de papel y lo ponemos aquí. Si se moja, pues no funciona, ¿vale? A ver, tenemos aquí un trozo de papel y quiere decir que si queda seco, que no viene nada agua. Pues nada, por un euro 10, lo tenemos arreglado. Así que, si te ha gustado este vídeo, no te olvidas de darle un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!